Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Valbuena y os traigo la parte 15 de la guía de modo libre de Lego Movie de videogame en la cual os voy a enseñar a completar el juego al 100% y os voy a mostrar todos los secretos que oculta de una forma fácil, rápida y sencilla, comentada en directo y en español, como debe de ser En el vídeo de hoy os voy a enseñar a completar al 100% el nivel 15 y último del juego, que se llama el enfrentamiento final Pero tranquilos porque la guía no acaba aquí, una vez acabemos con este nivel todavía tengo que enseñaros a conseguir los ladrillos rojos y otras cositas que ya veréis en su momento Muy bien, lo primero que tenemos que hacer si queremos rejugar este nivel en modo libre evidentemente es dirigirnos a Ladriburgo Recordad que para viajar entre mundos debemos usar los túneles de arcoeris que veis a mis espaldas Una vez hecho esto, una vez estemos en Ladriburgo nos vamos a dirigir hacia la ubicación que os voy a mostrar a continuación saliendo del callejón a la izquierda, donde hemos hecho los dos anteriores niveles e encontraremos el acceso al siguiente nivel ¡Vamos allá! ¿Estáis viendo una especie de diana? Pues bien, a los pies de esta diana, de esta puerta extraña, podremos iniciar dicho nivel por lo tanto nos ponemos aquí y pulsamos el botón B Elegimos juego libre ya antes de comenzar y por última vez os recuerdo que para poder seguir los pasos de este vídeo deberéis haber completado previamente el modo historia del juego ya que si no, puede llegar un momento a lo largo de este vídeo en el que no podáis continuar siguiendo mis pasos Quedáis avisados por última vez Y una vez dicho esto, elegimos juego libre elegimos el personaje con el que queremos comenzar a jugar, a rejugar, mejor dicho, este nivel y comenzamos Venga, vamos allá Muy bien chicos, ya estamos al comienzo del nivel Como siempre, para que sea mucho más fácil orientaros, vamos a repartir el nivel por zonas En este caso, este nivel va a tener tres zonas Esta va a ser la primera y en ella vamos a poder conseguir dos minikits de una forma pero que muy fácil Lo primero que deberemos hacer será seleccionar a un personaje pequeñito Y vamos a dirigirnos hacia la derecha de la pantalla Una vez aquí, vamos a aterrizar sobre esta marca y vamos a pulsar el botón B Vais a ver como aparecen una serie de círculos de monedas Al final de las mismas, encontraremos el minikit en cuestión Ahí lo tenemos Aprovechar y conseguir todas estas monedas porque nos van a ayudar a conseguir el especial muy rápidamente Ahí lo tenemos, que os he dicho chicos En un momento ya acabamos de empezar el nivel Muy bien, ya tenemos el primer minikit en el nivel Aunque en este caso ha marcado dos porque yo ya tengo uno Pero tranquilos que os voy a enseñar como se consigue Vamos a aterrizar y vais a ver una especie extraña de como de rocas o algo por el estilo Los marca una de tres Vamos a por la segunda que está justo aquí Dos de tres Y la siguiente en el lado contrario es muy fácil de ver y no tiene pérdida Y eso que yo veo menos que un gato de escayola Así que aterrizamos y la destruimos también chicos Aquí tenemos el segundo minikit En mi caso el tercero En esta zona ya no hay más minikits Por lo tanto deberemos pasar a la segunda para conseguir los restantes Por lo tanto cortamos y nos vemos en la siguiente Muy bien chicos, ya estamos en la segunda zona del nivel En la que vamos a poder conseguir un nuevo minikit y unos pantalones De una forma muy sencilla Así que vamos a reanudar la partida y os voy a mostrar como se consiguen Tendremos que dirigirnos hacia la azotea del lado contrario Hacia la azotea de la izquierda Una vez aquí vamos a aterrizar y vamos a fundir el cartel que veis con el marco dorado Con cualquier personaje que pueda fundir el metal dorado evidentemente Así que venga, vamos allá Tenéis que tener cuidadito porque el señor Mega Malo no para de tirar unos cohetes Pero afortunadamente el señor Superman tiene un montón de corazones en este nivel Por lo tanto vamos sobrados No os preocupéis Creo que incluso no nos hacen ni daño ¿verdad? Estáis viendo que no nos hacen ni daño Una vez fundido el cartel vais a ver como ante nosotros aparece el pantalón Ahí lo tenemos, perfecto Por lo tanto vamos a cogerlo y os voy a enseñar donde se encuentra el minikit de esta zona Una vez conseguido el pantalón chicos Abandonamos esta zona, vamos a elevarnos Y vais a ver como ante nosotros deberíais de ver el minikit en cuestión Aquí lo tenemos Perfecto chicos Tan solo nos faltan dos minikits más Que están en la tercera y última zona del nivel Donde llevaremos a cabo el enfrentamiento final con Mega Malo Por lo tanto nos vemos en un instante en dicha zona Venga, vamos allá Ya estamos en la tercera zona del nivel En la cual podremos conseguir los dos últimos minikits del nivel De los cuales yo ya tengo uno Pero bueno, son muy fáciles de conseguir Así que reanudamos la partida En primer lugar deberemos destruir los conductos de ventilación que veis a continuación Tenemos aquí unos Si no me equivoco los otros están en el lado contrario Por lo tanto vamos a dirigirnos hacia ellos Este es el minikit que yo tengo Como veis nos han marcado los tres de golpe Que creo que estaban a la derecha No estoy seguro si era derecha o izquierda Pero bueno, lo acabáis de comprobar por vosotros mismos Este yo ya lo tenía Y ahora solo nos quedaría uno más Para el cual tendríamos que ponernos por ejemplo Un personaje que pueda destruir los objetos metálicos Como es Barba Gris Aquí lo tenemos Apuntamos Y lo disparamos Nos ha marcado uno de dos El siguiente está en el lado contrario Recordad que el primer minikit que os he mencionado Tenéis que destruir tres o cuatro objetos Básicamente los conductos de ventilación que están a derecha o a izquierda de la pantalla Es muy fácil No lo tengo muy claro porque yo este minikit lo conseguí cuando hice la serie Pero no tiene pérdida a la hora de hacerlo Y aquí tenemos el siguiente objeto metálico que hay que destruir Dos de dos Y bueno chicos Con esto ya tenemos los cinco manuales de instrucciones dorados de este nivel Y los pantalones y también el especial Ya podemos abandonar el nivel Volver al centro, recordar, guardar y salir Imagino que ahora nos van a dar una serie de logros Vamos a comprobarlo Vitruvius fantasma A ver cuando acabe de guardar si nos dan los logros Correcto ¿Dónde están mis pantalonas? Este es por los pantalones que ya tenemos los 15 que hay escondidos Y también tenemos Lo que solo tú puedes construir Por los manuales de instrucciones dorados Que ya sabéis que llamo minikits Y tú eres el especial Esto es por tener todos los especiales Muy bien chicos Bueno de hecho os lo puedo enseñar en un momento Que carajo Venga logros Vamos a ver Tenemos aquí los logros de Lego Mobi de videogame A ver si cargan Dame un segundito Es un momentito total No cuesta nada enseñaroslo Si cargan de una vez por favor Es que tengo muchos logros Tengo 180.000 y bueno 190.000 casi tardan bastante en cargar a veces Vamos a verlo Espero que no se me quede bloqueada la consola En estos momentos Este ha sido el primero Recoge todos los pantalones Un jugador Consigue el especial en todos los niveles Un jugador Y por último Recoge todos los manuales De instrucciones dorados Aquí los tenéis Para que veáis que no es mentira Que no es un fake Que me he inventado yo Y ahora Continuemos con el Con la finalización del nivel Aquí estamos chicos Aquí tenemos el pantalón Os recuerdo que muy pronto Cuando acabe con la segunda parte de la guía Os voy a enseñar Todo lo que hacen cada uno de ellos Perfecto El especial Que también ha sido súper fácil En la primera zona Habéis visto que siguiendo los circulitos Para conseguir el primer minikit del nivel Nos lo han dado en un respiro Y aquí tenemos los cinco últimos En este caso los cuatro últimos Manuales de instrucciones dorados Muy bien chicos Pues aquí termina la primera parte de la guía Os recuerdo que está dividida en varias partes Esta es la primera La segunda parte se va a centrar en conseguir Los ladrillos rojos Intentaré en comenzar a emitirla mañana Si tengo tiempo Si no pues puede que se retrase Un día más o menos Pero esta segunda parte Va a estar dividida en cuatro partes En principio Una por mini mundo En la que os voy a enseñar A conseguir los 20 ladrillos rojos Nada más Como siempre Muchas gracias por verme Espero que este vídeo Os haya sido de utilidad Recordar puntuar con me gusta Si así ha sido Y recordar también Perdón Recordar también Que en la información del vídeo Tenéis un montón de datos Sobre el juego Y acceso a mis redes sociales Por si queréis agregarme o seguirme Nada más Muchas gracias por seguirme Por verme Un saludo Y nos vemos mañana En la segunda parte de la guía Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!